¡Ándale! ¿Qué me dice ese? ¿Quién es ese? ¡El profesor de inglés! ¡Ay, no, el maestro! ¡Hi, good morning! ¿How are you guys? ¡Ah! Yeah, thanks you! ¡Ey, Jepeto! ¡No, que Jepeto! ¡No, no es Jepeto, este maestro! ¡Mr. Professor... ¡Yo sé mucho inglés! ¡Teacher, guys! ¡Hi, maestro! ¿How are you? ¡No, it's how teachers! ¡Hi, teacher! ¿How are you? ¡No, how are you? ¡Hi! ¿How are you? ¡How are you? ¡Fine, thank you! ¿How are you? ¡El jaguardo es el que trae el mayito en su casa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, es el sofá! ¡That's the car! ¡Hi, teacher! ¿How are you? ¡Fine, pretty well! ¡Hi, teacher! ¿How are you? ¡How are you? ¡Thank you! ¡That's pretty good! ¡Ya es que no más hay corred si que tiene nada hay! ¡What?! ¡Hola! ¿Cómo está, maestros? ¡Hi, how are you? ¡No, no, no! ¡Tienes que hablar en inglés porque es el teacher! ¡Oh, yeah! ¡Mis! ¡Mis! ¡Es el teacher! ¡Sir! ¡Mr! 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 ¡Oh! ¡Se oye más milicia hasta que por fin! ¡Es que dices...! ¡Cómo toque a ver algo bueno, miro! ¡Es que dicen allá! ¡Ah, allá están los de la fiebre! ¡Déjame que me vean bien! ¡Es que ahora yo les creo que estará haciendo audición para ver si se los lleva la fiebre! ¡Con razón! ¿Cómo lo haces hoy, t-shirt? ¿Cómo lo haces hoy? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Estoy muy bien aquí en el show. Ok, ¿cómo lo haces hoy? Maestro, ¿yo le he formado la vida? ¿Qué? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Que si podría ir al baño. ¿Yo le he formado la vida? No, hijo. ¿May I go to the bathroom? ¿May I go to the bathroom? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿My little friend? ¿Me algo to hacer pipí? No, me algo to the bathroom. Hey, you, teacher. ¿Can I go to the pi 3.1416? No, 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 no. ¿Qué le dijiste? O sea, pipí. Dice que tú, you don't care. Oh, no, no, speak English. Teacher, me algo to play in the park. Yes. Yes, you know. ¡Ayúdame! ¡Me han ganado! ¿Me han ganado? ¡Me han ganado! ¡Majorita preciosa! ¡Me han ganado! ¿Me han ganado? ¿Te han ganado? ¡No! ¡No, hombre! ¿Qué quieres? Bueno, el punto es... Ok, ok, hable en español, teacher, porque ¿cómo va con la canción del festival? ¡Ayúdame, McDonald's! ¿Lo que te dijo? Oh, Mike Bono. He is a big papa. Papón. He is a big potato. Big, 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 big. Pink. You are a big pig in color green. Ya bajé a la panza. You are a big pig in color green. You are a big pig in color green. In color green, you are a pig. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijo cosas a tu mamá. No, no, no. Me dijo que yo era un marranito de color verde. Ah, you are a big pig in color green. Sí, sí, sí. You are a capa mocha in rainbow. Bueno, el caso es que le voy a poner la canción. You are a orata en puntos. You want me to speak Spanish, right? Yes, yes, please, please, teacher. Ay, qué bueno, ay, qué bueno. Ya me cayó gordo. ¿Eh? Ya me cayó gordo. Pero, ¿por qué? Porque habla mucho de Rixola, de we are. Pero, espérame, espérame. Es necesario que aprendas otra lengua. Otra lengua preciosa. ¿Tengo que probar otra lengua? ¿Por qué? ¿Tienes que escuchar? Claro. We are the world. ¿Quieres que probar otra lengua? We are the children. Nena, nena. Esa no es la canción. Esa no es la canción. Nena, nena. Nena. You are the children. We are the children. You are the my de pollo chicken. Bueno, ya. Y my window. Keep silence. Mi amor, ya callas. I like big, but it's the kid I like. To other people say you can't lie. Cipriano. Yeah. Hágale caso al teacher. I like big, but it's the kid I like. Esa no es la canción que les estuve enseñando. Mira, el bacterista sí sabe tocar en una yamaja. ¿Qué dijo? La otra se le cae el plástico a esta monta uu. Y anda bien prendida así, mira. Es que la gente... Hágale. Hágale fuerte, dale. Eh, 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 eh. Ah, ah, hoy, 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 hoy. Móvelo, que muevelo. Como está controlado, pegarle a una Excelsior, por eso ahorita está bien pan. Bueno, ya. Ya. ¿Qué? Ya. Hágale. Fórmense, niños. Fórmense, por favor. Distancia por tiempos. Aquí, yo aquí. Uno. Distancia por tiempos. Uno, dos, tres. Así no es Maruca. Ajá. Uno, dos, tres. Dos, tres. Bueno, ya no se dice. ¿Se acuerdan de la canción que les estuve enseñando, sí o no? Sí. If you're happy and you know, clap your hands. Sí. ¿Qué dijo? If you're happy and you know, clap your hands. Sí. If you're happy and you know, clap your hands. Eso. If you're happy and you know, clap your hands. Ok. In the happy one and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. No, no, no. No, mi amor. Mira, repeat after me, ok? Lo que pasa... Mis manos están bien contentas. Lo que pasa, lo que pasa es que en el año anterior tuvo de teacher a Conan, por eso este... ¿Qué mis manos están bien contentas? No, ok. Orata. ¿Mi mamá está bien contenta? Aplauden así, ok? Ok. If... 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 If you're happy... If... Es que no puede decir la F. Ok. F no puede decir. ¿Cómo hacen los gatos? If... If you're... If you're... If you're happy... If you're happy... Clap... Clap... Your... Your... Hands. Hands. Eso. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. No, no. If you're happy... If you're happy and you know it. No, no, no. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. Eso, Maruquita. If you're happy and you know it. Clap your hands. Clap your hands. If you're happy, put your hands up in the air. No, 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 no. Put your hands up in the air, ya bebe. No, no, no. No, no, no. Dios mío, santo. Teacher Auitado. Nenes, se tiene que comportar Porque luego por eso no pasan Yo estoy viviéndola bien Tú muy bien, mi vida, pero no te enganches con Cipriano, mi amor Ok, uno por uno lo van a hacer Para ver cómo está su pronunciación Exactamente, empezamos con Maruca, la mejor alumna Choche, por favor, Choche Ahí va Maruca If you're happy and you know, clap your hands If you're happy and you know, clap your hands If you're happy and you know, clap your hands Que raro habla Está hablando inglés No, mi vida, no, 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 mi amor Lo estás haciendo muy bien, corazón No lo hagas, clap your hands Clap your hands, lo que ya te enseñé a ti Hens es el novio de Barry Clap your hands Es british Clap your hands Clap your hands Anda, anda, anda Clap your hands Clap, 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 clap Clap your hands Clap your hands My English is british Clap your hands Mi nuez es... ¿Mi nuez qué? ¿De dónde te escuché? Brain. No, brain. Brain. ¡Mira lo que me dijo! ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo no te he dicho nada. Me estás diciendo cosas. No, está hablando en inglés. No empiecen a pelear. ¿Por qué no sabe inglés? Exactamente. Porque no estudia, no le echa ganas. Pues si antes sé caminar, ¿qué es el inglés? Y me quedé en ese porque yo todavía no me puedo acordar. Pero no vas a tener que hacer tabla gimnástica ni nada, mi amor. Ya te lo aprendiste, buracá. Ok, para que te lo vayas aprendiendo, vas a hacer clear your heads y haces una caravana. Ok, ok. Bueno, pero sigue Cipriano. Primero, Cipriano. ¡Sale! Si tú tienes muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas. No, así no es. ¿Qué, te lo traduje? No, 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 no. ¿Se lo traduje? ¿Es más difícil? A ver, ¿qué dice? If you, if you, if you, if you're happy and you know it, clap your hands. Ajá. ¿Se la voy a regresar? No, 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 no. Te está diciendo en inglés, Cipriano. If you're happy and you know it, clap your hands. And you know you clap the hands. No, no, clap the hands. It's clap your hands. Ah, las mías. Sí, exactamente. Ay, apállate. Mira, baby. Very good. Vas tu orata con reverencia, ¿ok? Your hair is red. Ah. Suéltalo, Luis Quiroga. Dale. If you're happy and you know it, clap your hands. Put your hands up in the air. If you're happy and you know it, clap your hands. Put your hands up in the air. If you're happy and you know it, burn your friends and food and wine. If you're happy and you know it, clap your hands. Put your hands up in the air. If you're happy and you know it, clap your hands. Put your hands up in the air. No, 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 nena, no, 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 no. No es ese paso. No es ese paso, mi amorcito, no. ¿Seguro? Ese es otro, ese es otro musical, mi vida. Es como yo sin inglés no traduje y quería... No, dijeron, all right, sí, está bien. ¿Y qué grito? All right. All right. Y quien nos va a cantar, ¿cómo la es? All right. All right, all right. No, 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 no podemos... All right, mejor, mejor que Horatón no pase el año porque no se vende. No, 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 espérate, espérate, nena. Que no, yo hice el rey, mamá, pasó. No estén peleando, por el amor de Dios, hombre. ¿Por qué ya, por ellos? Ya no vayaste. Cálmate, Horatita. ¿Por qué te enojas? Ahora, Horatita, cálmate, mi amor. ¿Para qué te enojas, bebé? No, 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 cálmate. Ven, parla. Ya no voy a hacer nada. Aquí no... No, pero ven acá. Ven acá. No me hagas... No me hagas berrinche, por favor. No me hagas berrinche. Deja el termo, deja el termo del tío. Vaya queso. Ese es para peinarte el afro. Es de la sirenita. Ven, chiquita linda. Yo también quiero que te enojas queso. Sí, yo ya no se lo sabe. Está bien aburrido. No empieces, Maruca. No empieces a pelear con tu vez. ¿Por qué lloras? Sí, ya te oí que estás llorando. Sí, ya estás. Sí, ya. Sí, mi amor. Sí. Sí, tranquila. Tranquilita. Ya pasó. Llora, ¿por qué tú lloras? Se me antojó. Se me antojó. Estás creando una psicosis colectiva, Orata. ¿Qué colectiva? Una psicosis colectiva. Por eso vas a azotar a que todo el mundo llore, porque tú estás llorando, mi amor. Ay, no. A mí no me gusta vivir las clases de inglés. Yo ya no quiero salir ahí. Espérame, espérame, espérame. Pues no salgas. Tú lo seas. Pues no salgas y salimos siempre, Ana y yo. No, ella es la única que lo hace bien. Es que a mí ya no quiero saber de esto. Yo quiero saber de niños.